Este miércoles 22 de agosto se llevará a cabo la edición número 38 de la medalla del mérito industrial, un evento donde se reconoce a hombres talentosos que no solamente son exitosos en el ámbito de los negocios, no solamente que son industriales exitosos, sino que tienen una trayectoria de apoyo a la comunidad, de apoyo a gente que se comprometen con temas sociales. En esta edición número 38 se la entregaremos a don Manuel Romo, un hombre que la merece a todas luces. Él se dedica principalmente a la avicultura, aunque en su haber, en el de él y su familia existen otras empresas. Es el segundo productor de huevo del mundo, genera más de 10 mil empleos directos, pero eso no es lo importante, ni por eso le da el reconocimiento. Es un hombre que ha hecho que los altos de Jalisco destaquen, que ayuda a su comunidad en todos los temas, que ha hecho que se desarrolle San Juan de los Lagos, un hombre de familia, un hombre que además ve por otras personas, que ayuda y da becas a muchos jóvenes sin obligación a que trabajen en su empresa. Este tipo de valores son los que necesitamos en México. Este tipo de ejemplos para que otros empresarios vean que a México lo podemos cambiar con valores, con tenacidad, con trabajo, pero buscando el bien común. Don Manuel Romo ha sido específicamente en todos esos ámbitos un gran ejemplo. Por eso es un gran honor poder tener a don Manuel Romo en esta edición de número 38 de la Medalla del Mérito Industrial.